Ojos azules, no llores, no llores ni te amores Ojos azules, no llores, no llores ni te amores Llorarás cuando me vayas, cuando remedio, llorarás Llorarás cuando me vayas, cuando remedio, llorarás Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No pasan dos, tres días, nunca lejan si te dejas No pasan dos, tres días, nunca lejan si te dejas No pasan dos, tres días, nunca lejan si te dejas No pasan dos, tres días, nunca lejan si te dejas No pasan dos, tres días, nunca lejan si te dejas Pa'endo rachar Lo pasan dos, tres días, nunca lejan si te dejas Y nos enseña a cantar, y nos enseña a cantar, y que nos hace engordar, y después nos vamos a chupar. ¡Gracias! Que no te quedé soltando Yo me vine porque piso, yo me vine porque piso Yo me vine porque piso, yo me vine porque piso Ahora me vuelvo Estoy Lean porque piso, yo me vine porque piso, yo me vine porqueוא